¿Se encuentra el tema de seguridad? ¿Cómo lo están recibiendo? Pues mira, hemos recorrido parte del edificio, está muy precario todo, falta mucho por hacer. Ahora entiendo por qué las cosas funcionan como están. El 911 está también con algunas deficiencias. ¿Cómo qué deficiencias son las que tienen? Me falta personal, por eso en ocasiones no alcanzan a contestar. Y yo creo que tienen muchas ganas de trabajar las personas que están ahí. Me parece también que tenemos que capacitar muchísimo al personal, a todos. Pero los veo con una mirada de esperanza en que podamos ir trabajando para beneficio de la ciudadanía. Me acompaña todo el ayuntamiento y los funcionarios de primer nivel, que sí es importante que conozcan las condiciones de cada una de las dependencias. Empezamos por seguridad porque es la prioridad, pero vamos a ir a todos los edificios de presidencia porque es necesario que cada uno de los directores asuma la responsabilidad con relación a cada una de las áreas que les impacta a ellos, por un lado y por otro lado. El ayuntamiento para mí es importantísimo que esté conmigo presente en todo lo que vamos a estar trabajando para tomar las decisiones y los ajustes tanto en el presupuesto, en el reglamento interior y en cada una de lo que nos rige a nosotros como presidencia, como administración. Alcaldesa, en la parte de la academia, ahí comentamos que ya había algunas personas, ¿qué les han dicho? Nos dijeron que había alrededor de 50 y tantas personas reclutadas y otro grupo más de policías que quieren regresar a trabajar. Sin embargo, no han iniciado, no tienen ahorita nada, prácticamente la academia está parada, lo cual estoy de acuerdo en este momento porque vamos a arrancar con una academia diferente, la directora es otra persona y pues vamos a tener un diseño profesional y de altura de lo que he venido diciendo en cada una de las entrevistas que ustedes me han hecho. ¿Cuándo estarían retomando o cuándo arrancarían? Ya estamos arrancando. Con la academia. Con la academia tendremos que hacer lo que comenté también, en el reclutamiento y en la selección pues vamos a tener mucho cuidado para empezar todos los elementos, todas las personas que estarán en esa área tienen que ser de Salamanca y de sus comunidades, debemos de conocerlos todos, ellos se tienen que integrar a la sociedad como parte de la sociedad, entonces para empezar por ahí. Ya la encargada de la academia será la persona que esté revisando esas personas, bueno, los que están ahorita en lista para poder participar en la capacitación y en el estudio dentro de la academia, pero pues tenemos que hacerlo con el cuidado que necesitamos. ¿Se imaginaba cómo estaban las instalaciones? Más o menos, tenía idea. Ya conocí el edificio por otras razones cuando este edificio hacía otra función de carácter social, pero ahora que ya han adecuado las áreas, pues sí, tiene necesidad de que hagamos mucho trabajo y de que podamos aportar lo necesario, la infraestructura necesaria. Miren, las personas tienen que tener en su espacio de trabajo, primero, la herramienta, la tecnología correcta y segundo, pues deben de tener condiciones para poder trabajar a gusto y que se sientan contentos con el desarrollo de su trabajo. Entonces, pues vamos a adecuar las áreas inclusive para que tengan un área donde puedan tomar alimentos, hacer un pequeño break, en fin, que pues también vivan, ¿no? Entonces, ya estaremos haciendo, pero todas estas decisiones no las tomo yo de manera, por ocurrencias. Tenemos que escuchar a los expertos en esta materia y nuestro ayuntamiento, mi ayuntamiento, revisará, pues revisaremos presupuesto y estaremos con el apoyo del Estado, pues viendo lo mejor, tanto para las personas que van a trabajar aquí como para los resultados que necesitamos en Salamanca. Hablo de precariedad, ¿cuál es? El diagnóstico lo están todavía trabajando y cuando lo tengamos se los haremos saber y estaremos, seguramente van a ustedes a andar conmigo en muchas ocasiones. Sí quiero que todo sea transparente, que la ciudadanía sepa y conozca por qué estamos en las condiciones como nos encontramos.